Doctor Saucero, gracias nuevamente por darnos su casa, que siempre sabemos es nuestra. Profesor Pessoa, es un gusto tenerlo con nosotros. Un orgullo para Bolivia y Santa Cruz que usted esté con nosotros, dejando un poquito de lo que sabe, enseñando un poquito a nuestros gimentes. Estoy muy feliz de venir acá. Lo que hago siempre, clínicas en todo lugar del mundo, fue un placer estar acá una vez más por Bolivia. Profesor Nelson Pessoa Filho, es de nacionalidad brasilera, campeón mundial de equitación, es uno de los primeros civiles brasileños en ser campeones en este deporte, especialmente en especialidad de salto. Tiene medallas en Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos de Tokio, en el derbi de Hamburgo, tres veces campeón del mundo, campeón europeo, ganador de más de 150 grandes premios, ganador de más de 100 competiciones de potencia, cuatro veces campeón brasileño. Es una eminencia en el deporte. Le damos la bienvenida, profesor Nelson, un honor para nosotros tenerlo en nuestra casa. Le damos nuestra casa para usted también, para que se sienta a gusto en Santa Cruz, en Bolivia, y comentarle también un poco que acá en Santa Cruz tenemos un liderazgo en el deporte porque decidimos hacer las cosas bien desde hace algunos años. Hicimos un plan, tenemos una planificación, tenemos objetivos, y estoy seguro su visita viene a formar parte del cumplimiento de esos objetivos para poder lograr metas importantes como usted las logró en su vida deportiva. Por eso nuestra gobernación, a la cabeza de nuestro gobernador Rubén Costa, fue el primer político que fijó tus ojos en el deporte y decidió hacer una inversión muy importante no solo en infraestructura, sino en capacitación de deportistas, en preparación permanente de nuestras elecciones, en preparación de nuestros grupos de élites que buscan resultados internacionales, y gracias a eso tenemos ya una hegemonía a nivel nacional. Sí, claro, estamos en el Club Ipucurubó, estamos empezando en el primer grupo a las 9 de la mañana, hemos hecho división de tres grupos, son grupos de 5 y 6 participantes por grupo, tenemos generalmente una hora y media, dos horas de trabajo muy intensivos.